Y bueno, en este video de acá vamos a tocar lo que es la yuantía 2 que hemos visto presencial, ¿no? De cómo identificar los estados termodinámicos. Vamos a ver si es líquido comprimido, si es mezcla o vapor húmedo o si es vapor recalentado, ¿no? Si ustedes recuerdan la primera yuantía que hicimos, vimos acá, ¿no? Los cinco estados, líquido comprimido, saturado, mezcla, vapor saturado, vapor recalentado, ¿no? Ambos me daban presión y temperatura, o presión o temperatura. Era esos cinco estados, ¿no? Hoy día de hoy vamos a tocar lo que es el tema de las otras formas de cómo encontrar los estados termodinámicos. Esto lo hemos visto en la yuantía 2 presencial, ¿no? Y por lo tanto, lo que hacemos acá son algunas fórmulas básicas. Y empezamos con el primer ejemplo. En la parte de acá, ¿qué es lo que yo tengo acá? Yo tengo acá lo que es una presión de 700 kilopascales y un volumen específico. Generalmente, siempre queda recipiente rígido, que es sin variación de volumen, límite fijo. Siempre tengo lo que es presión 2 y volumen específico. O tengo temperatura 2 y volumen específico. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Como tengo presión y volumen específico y la masa, lo que hago acá primeramente es, ¿entro a tabla con qué? Entro a tabla con esta presión de acá y saco de tal lo que es el volumen específico de líquido y volumen específico de vapor. Así que acá lo hagamos entrando a tabla para sacar esos datos, ¿no? Por lo tanto, en la parte de acá, voy a tabla de saturación, la tabla de acá. Ah, por si acaso, este es el blog que estoy haciendo. Se lo voy a pasar en el enlace al grupo. Acá está el ejercicio 1 que hizo el INGEN en su clase. El ejercicio 2, el 4 está acá. La yuantía 1, la yuantía 3, ¿no? Vean las clases grabadas para que ustedes puedan entender mejor, ¿no? Así que acá empecemos la tabla de saturación. Y primeramente, ¿qué es lo que hago acá? Como tengo presión, como tengo acá lo que es presión y volumen específico, entro con presión de 700 kilopascales. Así que acá, por ejemplo, lo que es presión, la tabla A5, busco lo que es 700 kilopascales. Lo encuentro en la parte de acá. Con 700 kilopascales, lo que hago es sacar volumen específico de líquido, volumen específico de vapor, ¿no? Que sería este volumen específico acá y el de acá igual. Eso entré con la presión de 700 kilopascales. Por lo tanto, en la parte de acá, voy a recortarlo y voy a colocar en la tabla o en la diapositiva. Así que acá, colocamos, entramos a tabla A5 y con esa presión sacamos lo que es volumen específico de líquido y aparte del vapor, ¿no? Así es. Así que acá, hacia acá. Y como pueden ver, con esta presión de aquí, saqué lo que es el volumen específico de líquido del vapor, ¿no? En sí, esto lo copio y lo coloco en la parte de acá. Acá abajo. Entré. Así que acá. Coloco tabla A5. Por lo tanto, acá lo que hacemos es volumen específico del líquido. Esto acá voy a copiarlo. Bueno, todo esto acá lo voy a copiar. Y acá, volumen específico del líquido, ¿cuánto vale? Esto vale un valor de... A ver, verifiquemos. 0,001108. 0,001108. Metros cuidos de cada kilogramo. Y ahora saquemos lo que es del vapor, ¿no? Así que acá. Voy a copiarlo. Y coloco del vapor de la... Por lo tanto, esto de acá, hacia acá abajo. Y lo que hacemos ahora es sacar del vapor de la... Acerca del vapor. ¿Cuánto vale eso? 0,27278, ¿no? 0,27278. Metros cuidos de cada kilogramo. Por lo tanto, ¿qué hago acá? Lo que hago acá es ver en qué estado me encuentro. Hay tres cosas. Si el volumen específico del estado termodinámico es menor que el líquido, es líquido comprimido. Si es líquido comprimido, ¿qué es lo que hacían? Si ustedes recuerdan la lluvia entidad número 1. En la lluvia entidad número 1, si era líquido comprimido, yo lo que hacía era... ¿Dónde está el líquido comprimido? A ver. Está por acá. El volumen específico 1 igual al líquido. Energía interna 1 igual al líquido. En talpía 1 igual al líquido. Y en tropía 1 igual al líquido. Siempre que sea el líquido comprimido o súper enfriado, ¿no? Por lo tanto, lo que hago acá es lo siguiente. Como es líquido comprimido, entro con este volumen específico 1. Por si acaso, ¿esto es igual a qué? Al volumen específico del líquido. Si quieren verlo así, es igual al volumen específico del líquido. ¿Por qué es igual al líquido? Porque es líquido comprimido. Así que esto es igual. Y como pueden ver acá, 0,001012 ¿es mayor o menor que 0,001010108? Simplemente, a simple vista, ¿qué es lo que veo? Veo que este volumen específico 1 es menor al volumen específico del líquido. ¿Por qué es menor? Porque 0,010 es menor que 0,011. Así que como este es menor, ¿en qué estado me encuentro yo? Me encuentro en el estado de líquido comprimido. Coloco acá líquido comprimido. Y como me encuentro en líquido comprimido, saquemos de tabla. Voy a tabla con esto acá. Si quieren verlo acá, coloquemos esto. Lo hace acá. ¿Por qué es igual al líquido? Porque es líquido comprimido. Porque es líquido comprimido. Así que colquemos esto acá. Acá, entre paréntesis, por porque es líquido comprimido. Así que acá, punto y punto. Muy bien. Entonces, ¿por qué es igual al volumen específico 1 que el líquido? Porque es líquido comprimido. Por eso. Entonces, hacia acá, esto, por abajo, acá abajo. Y lo que hago después, lo que hago después, es simplemente, entrar con este volumen específico. Y voy a tabla de, la tabla de, la tabla que saco acá, temperatura, entalpía, y entropía, ¿no? Saquemos todo eso acá. Así que acá lo que saco es, temperatura 1. A ver, un momento, por favor. Y saco acá lo que es, volvemos acá, la tabla, ¿qué tabla? La tabla A4. Voy a la tabla A4. Es la tabla A4, es la tabla de temperatura A. Y de acá saco lo que es, temperatura 1. Después, aparte, saco lo que es, energía interna 1, y entropía 1. Acá, energía interna 1, es igual a, energía interna de líquido, ¿no? Así que, todo esto acá, voy a copiarlo. Y lo pego acá. Es igual a, energía interna de líquido. Por si acaso, entropía y entalpía 1, es igual al líquido, tal cual. Pero para hacerlo muy largo, colocamos solamente eso. Así que voy a tabla A4. En la tabla A4, lo que hago es, buscar, busco el valor de 1, de 0,00, y es 12. Busco la tabla A4, y en esta columna acá, en la columna que pueden ver acá, que dice volumen específico de líquido, en esa columna voy a buscar lo que es, el tema de, del volumen específico de 0,00 tanto. Así que, quiero buscar, 0,00, 10, 12. Así que busquemos acá. A ver, esto acá, busquemos esta columna acá, 0,00, 10, 12. Como pueden ver, acá lo encontré. Acá se encontraba. Así que lo que hago acá es, colocar, bueno, resaltador, color celeste, encuentro acá el valor, y de cuánto es la temperatura, la temperatura acá, si yo puedo fijarme, ¿cuánto vale? 50 grados. El gen interno líquido, ¿cuánto vale? 209,33. ¿Entra el pie líquido, cuánto vale? 209,34. ¿Y entro el pie líquido, cuánto vale? 0,7038. Así que lo que hago es, agarro mi calcula, agarro mi tabla, voy a rayar, es una tabla, y esos son los valores, de la tabla, de la tabla A4. Así que acá, coloco lo que es una regla. así que esto acá, y esto así acá. Esto es la tabla A4. Así que esto más grande, más grande. Y coloco acá lo que es tabla A4. Tabla A4. Y esta tabla A4, lo que hice fue, con este volumen específico acá, de este líquido, si quédalo así, esto acá, un poco más grueso, o si es posible, un poco más grueso. Lo que hice fue, con este volumen específico acá, saqué lo que es, la temperatura. Vine acá, ¿qué encontré? Encontré el valor, de la temperatura, de cuánto vale la temperatura. Y vine al otro lado, y encontré lo que era, el tema del, volumen, de la interna líquida. Este lado acá, estaba en la interna líquida. Así que, la T, ¿cuánto vale? La T, vale lo que es su valor de 50 grados centígrados. En el G interna 1, ¿cuánto vale? Tiene un valor de 209,33. 209,33. La unidad, esto que se mía, kilojoules de cada kilogramos. Kilojoules de cada kilogramos. Si yo quería encontrar acá lo que era entalpía, a ver, saquemos la entalpía. Si yo encontré acá la entalpía 1, que era igual a la entalpía líquida, Acá, entalpía número 1, era igual a la entalpía de líquido. Y esto, un poco más de acá. Y esto iba a... ¿De cuánto es la entalpía 1? La entalpía 1, si voy acá, sigue recto, ¿cuánto va a ser? La entalpía 1 valía un valor de... 209,34. ¿Por acá? 209,34. ¿Y así? Si quería la entropía, lo mismo, tal cual. ¿Y por qué sabía que esto era igual al líquido? Pero claramente, eso hemos tocado, ¿dónde? En la entalpía 1. ¿Qué dijimos en la entalpía 1? Dijimos que el líquido comprimido, o super enfriado, volumen específico 1, igual al líquido, energía interna 1, igual al líquido, entalpía 1, igual al líquido, y entropía 1, igual al líquido. Nada más. Así que de esa forma, es que el estado tropinámico, número... número 1. Y bueno, ¿se acuerdan que decíamos acá los siguientes? Si quieren ver lo más de cero, dijimos acá en la entalpía número 1, que la temperatura 1 es menor que la T saturación. ¿Podemos comprobarlo? Sí puedo comprobarlo. Veamos. Para esta presión de 700, ¿de cuánto es la temperatura? La T saturación, ¿de cuánto va a ser? Para 700. La T saturación vale acá 164,95. ¿Es menor que qué? Menor que 50. Así que por eso está bien este problema. Así que esta es la forma de cómo se crea la tabla cuando sea líquido comprimido. Así que vayamos a lo siguiente. Acá, el ejemplo 2 que tengo. Tengo temperatura, tengo volumen específico, y tengo la masa. Entonces, creo que acá... Ah, bueno, no faltó. Como tengo acá la masa, por si acaso, la masa total o la masa 1 es igual a la masa... Como es líquido comprimido, está todo líquido. Por lo tanto, es igual acá la masa en líquido, se podría decir. Y por si acaso, acá, ¿qué es lo que hacemos? Si quiero encontrar el volumen total, ¿con qué fórmula encuentro? Con la fórmula acá. Con esta fórmula acá, encuentro lo que es el volumen total. Digo acá, volumen total 1. Y acá, lo que es volumen específico 1. Volumen específico 1, que se encuentra acá. Y reemplazo la fórmula, y tengo acá la fórmula de la masa. Acá. Y esto más grueso. Volumen total es igual a la masa multiplicado por el volumen específico. Por lo tanto, acá reemplazamos esto del color negro. La masa, ¿cuánto vale? Vale lo que es un kilogramos. Un kilogramos. El volumen específico, ¿cuánto vale? Vale lo que es 0,001012 metros cuidos en cada kilogramos. Así que acá, lo que hacemos es simplificar. Kilogramos, ¿se va a simplificar con qué? Con los kilogramos acá abajo. Por lo tanto, en la parte de acá, copio esto hacia acá. ¿Y qué me queda? Se me queda lo que es lo mismo, pero en metros cúbicos. Esto acá. Esto metro cúbico acá. Y tengo acá lo que es el volumen total, nada más. Pasemos al estado 2. ¿Qué tengo acá? Temperatura, volumen específico. ¿Qué hago acá? Entro tabla con la presión que se encuentra acá, con la temperatura. Y saco de tal lo que es acá, volumen específico de líquido y volumen específico de vapor. Así en grados, ¿no? Por lo tanto, acá saquemos lo que es volumen específico de líquido, volumen específico de vapor. Acá, líquido-vapor. Si lo saco esto de tabla, esto más por acá, y esto hacia acá. Ya. Ahora saquemos de tabla a 100 grados centígrados. Voy a tabla de acá, busco 100 grados centígrados. Así que esto borrón acá, voy a borrar todo acá. Borremos esto y casualmente lo encontré acá. Así que acá, esto acá, a 100 grados. Encuentro lo que es esto y esto. Esto, voy a borrarlo. Voy a borrarlo y esto borrámoslo. Así que acá está. Voy a tocar esto y lo recordemos y colquémoslo en la diapositiva. Si yo voy a 100 grados, ¿qué encuentro? Así que hacia acá, colocamos a 100 grados. Saque esto de tabla. Así que, por lo tanto, en la parte de acá, colocamos la tabla, que tabla la tabla A4, ¿no? Tabla A4 y a 100 grados centígrados. ¿Por qué la tabla A4? Porque está, lo que está en función a la temperatura, Así que acá, como pueden ver, esto, ya. tabla A4, y el volumen específico del líquido, 0,00, 10,43, 10,43, del vapor, 1,6720, 1,6720. Por lo tanto, lo que hago acá, es, a ver, 1,6720. ¿En qué estado me encuentro? Este volumen específico acá, la gran cosa es saber, ¿en qué estado me encuentro? Este volumen específico, ¿se veía que es mayor que el vapor? No, ¿eso se encuentra en dónde? Se encuentra acá, en la mitad, es decir, es mayor que el volumen específico del líquido, pero menor que el vapor. Como se encuentra en la mitad, 1,03, es mayor que 0,00, 10,43, sí, pero es menor que 1,6720. ¿Se encuentra en dónde? Se encuentra acá, en la mitad. Si se encuentra en la mitad, ¿en qué estado me encuentro? Si se encuentra acá en la mitad, me encuentro en estado de mezcla, o vapor húmedo, ¿no? Así que acá lo que hago es colocar, coloco acá, yo me encuentro en vapor húmedo, o mezcla, ¿no? Así que acá, coloquemos, me encuentro en vapor húmedo, o estado de mezcla. Bueno, esto va por acá. Esto es vapor húmedo, esto es vapor húmedo, o también conocido mezcla. Así que acá, lo que hacemos es, esto, colocamos de color rojo, y simplemente, lo que hacemos es entrar a la tabla. ¿Se acuerdan cómo hacía si me encontraba en vapor húmedo? La yuantía 1. Si yo me encontraba en vapor húmedo, vapor húmedo, o mezcla, la presión 1 es igual a la P saturación, y para encontrar en el G interna, volumen específico, entalpía, con la fórmula K, debía encontrar primeramente la calidad. Por lo tanto, en la parte de acá, ¿qué es lo que hago? Lo que hago acá, es colocar, que entro a tabla, con la temperatura, y saco a tabla lo que es acá, volumen específico, y aparte saco a tabla lo que es el G interna, líquido, vapor húmedo. Así que acá, colocamos, en la parte de acá, voy a tabla, ¿qué tabla? A la tabla, A4, y saco a tabla A4, lo que es presión 1 igual a P saturación, así que acá, si queremos ver bien acá, colocamos acá, lo que es, presión 1 es igual a P de saturación, coloco acá, es igual a P de saturación, después saco acá lo que es, energía interna, líquido, energía interna, vapor húmedo. Así que acá, saquemos, lo que es energía interna, líquido, energía interna, vapor húmedo. Entonces, hacia acá, esto se pone hacia acá, y esto más acá. por lo tanto, a 100 grados centígrados, podemos ver acá, de cuánto acá es la presión de saturación, a 100 grados centígrados, la presión acá de saturación, tiene un valor de cuánto, su valor acá es 101,42, hacia acá, 101,42 kilopascales, y qué más aparte, aparte lo que es energía interna líquido, cuánto vale, energía interna líquido, vale lo que es 419,06, así que colquemos acá, 419,06, y lo que es energía interna del vapor, cuánto vale, 2,506, lo que es acá, 2,506, la unidad, esto es kilojoules, kilojoules, y acá la unidad es kilojoules, kilojoules, como pueden ver, ya supe que se demostraba esto, y ahora, cómo encuentro la calidad, con qué fórmula, con la fórmula que se encuentra, en la parte de acá, con esta fórmula acá, encuentro la calidad número 1, así que hacia acá, colocamos lo que es, encontramos con esta fórmula, la calidad número 1, así que esto acá, esto hacia acá, esto hacia acá, y bueno, con esta fórmula acá, reemplazamos, y encontramos la calidad número 1, hacia acá, esto de color negro, y esto es la calidad número 1, la x1, por si acaso, calidad título de los mismos, calidad número 1, le quitamos esto, un poco esto acá, y reemplazamos, volumen específico 1, ¿cuánto vale? vale esto, 1, esto vale un valor de 1,032, menos líquido, 0,001043, ¿va por cuánto es? va por acá, es 1,672, menos 0,001043, reemplazamos todo en la calculadora, y tengo acá lo que es la calidad 1, la calidad 1, o título 1, ¿cuánto vale? arruesto, reemplazo, 1,032, 5, menos 0,001043, abajo, 1,672, menos 0,001043, 0,6172, 0,6172, y esto acá se encuentra en la calidad, y ahora encuentro lo que es el volumen específico, en el hinterno, ¿cómo encuentro en el hinterno? con la misma fórmula, con la fórmula acá, entonces hacia acá, reemplazo esto, después reemplazo de vuelta por acá, esto que sea más grueso, que sea de color rojo, y esto que sea negro, y reemplazamos, ¿de cuánto es la calidad? 0,006172, así que acá, multiplicado por, en el hinterno, va por, 2,500, 2,506, menos la calidad, ¿cuánto valía acá? 0,61172, en el hinterno, el líquido, 419,06, así que acá, reemplazamos, y calculamos, ¿cuánto vale? ¿ya? Y acá, calculemos, ¿cuánto vale la energía interna? Acá vale, 0,61172, multiplicado por, 2,506, más, lo que es, 1, menos 0,61172, cerrado un préntesis, multiplicado, 419, 0,6, 1,707, acá, 1,707, 0,12, 0,12, la unidad, y los joules, de cada kilogramos, así que, acerca, esto de copiarlo, y lo pongo acá, de esa forma, tengo acá lo que es, el ejemplo 2, cuando hay mezcla, ¿no? Como decía, hay tres ejemplos, si el volumen específico, es menor que el líquido, siempre el líquido comprimido, si es mayor que el líquido, pero menor que el vapor, es decir, si se encuentra en la mitad, es vapor húmedo, o mezcla, si se encuentra en la mitad, y si es mayor que el vapor, se encuentra en vapor, recalentado, nada más, entonces, acá se encontraba en, lo que era energía interna, se encontraba en mezcla, en la mitad, acá, ¿cómo se encontraba? Acá se encontraba menor, que el líquido, así que acá, era menor que el líquido, pueden ver, es menor que el líquido, acá es, en la mitad, y, así, ustedes deben verificar, donde se encuentra, y cómo de esa forma van a ser, porque todo es mecánico, si ustedes saben esto, va a ser mecánico, va a ser muy fácil, lo demás, por lo tanto, damos el ejemplo, el 13, que tengo acá, tengo lo que es una presión, de 100 kilopascales, y un volumen específico, de 2,4062, entonces, acá, lo que hago es, entro con la presión, de 100 kilopascales, así que acá, a ver, entro con esta presión, y saco en tabla, lo que es el volumen específico, el líquido, y el vapor de 1, así que, saquemos acá en tabla, lo que es, volumen específico, líquido, y vapor de 1, esto acá, voy a copiarlo, y acá, ya, muy bien, hacia acá, esto más hacia abajo, perfecto, esto más por acá, ya, entonces, a 100 kilopascales, que es lo que hago, todavía no lo convierto, lo que hago acá, es, ir, voy a tabla, la tabla, a 5, porque tabla a 5, a 5 tiene lo que es, en kilopascales, así que acá, busquemos, 100 kilopascales, que la encontré, en la parte de acá, volumen específico, del líquido, vapor, 0,00, 10,43, y acá, 1,69, 41, vapor de 1, así que, esto acá, lo agarro, en la tabla, lo voy a cortar, y buscamos acá, 100 kilopascales, como han visto acá, y esto, muy bien, lo colocamos acá, en la diapositiva, la diapositiva, en la parte de acá, esta tabla, la tabla, a 5, tabla a 5, esto más grande, esto más grande, y perfecto, es decir, 0,00, 10,43, para el líquido, está bien, va a la por, 1,69, 41, 1,69, 41, muy bien, entonces, la gran pregunta, en qué estado, me encuentro, este volumen específico, 1, es mayor que qué, es mayor, que el vapor de 1, como es mayor, que el vapor, en qué estado, me encuentro acá, me encuentro, acá el estado de, vapor, recalentado, me encuentro en vapor, recalentado, porque es mayor, que el volumen específico, lo ponen, como esto es mayor, 2,4, es mayor que 1,69, entonces, qué es lo que hago, entro a tabla, con presión, y con volumen específico, y saco de tabla, lo que es acá, directamente, sacamos de tabla, lo que es, temperatura, y aparte, lo que es, el tema de, energía interna, ¿no? así que acá, lo que hacemos, si ir a tabla, lo que es tabla, voy a tabla, a 6, entonces, coloco lo que es, tabla, a 6, y esto acá, coloquemos de rojo, de color rojo, y grueso, tabla a 4, tabla a 4, esto acá, rojo, ya muy bien, voy a tabla a 6, y saco acá, lo que es, el tema es, temperatura 1, entonces, siempre que sea, vapor recalentado, debo llevarlo, a megapascales, digo acá, lo siguiente, 100 kilopascales, sobre 1000, es igual, a 0,1, 0,1, megapascales, y, muy bien, acá que se va a simplificar, simplificamos, coloquemos kilopascales, con los kilopascales, acá abajo, y me quedan megapascales, acá por si acaso, coloquemos kilopascales, muy bien, tengo megapascales, entro a tabla a 6, y saco lo que es, temperatura 1, y aparte, energía interna 1, temperatura 1, y energía interna 1, por lo tanto, que hago acá, en tabla, en la tabla de acá, voy a la tabla a 6, bajo a bajo, busquemos la presión, que presión, 0,1 megapascal, así que acá, coloquemos lo que es, 0,1 megapascal, ya lo encontré acá, en esta cosa acá, que es lo que hago, en esta tabla acá, este volumen específico, acá como pueden ver, voy a ir, en toda la columna, así que acá, para que se vea mejor acá, voy a ir, en toda la columna de acá, y voy a buscar, ese valor de amor, así que acá, acerquémoslo, más abajo, más cerca, voy a buscar acá, lo que es, cuánto, qué quiero encontrar, yo quiero encontrar acá, lo que es, 2,4062, así que acá, busquemos, 2,4062, y acá tenemos, 2,4062, entonces, quedo acá, por lo tanto, acá, agarro el calculado, acá agarro esto, y lo voy a cortar, de la tabla, A6, que saqué, de la tabla, A6, lo que hice fue, interceptar, buscar la presión, lo que es aparte, la, el caso acá, de la, del volumen específico, y, si voy recto acá, con este volumen específico, acá encontrado, que encuentro, lo que es, la, temperatura, por lo tanto, esto acá, troquemos el color verde, de cuánto va a ser la temperatura, la temperatura acá, va a ser, de, 2,50, así de acá, un poco más por acá, y esto, que sea de, color verde, ya, la temperatura acá, vale lo que es, 2,50, y, energía interna, cuánto va a ser, 2,733,9, así que, esto acá, voy a copiarlo, y lo colocamos acá, en la diapositiva, esa es la forma, de cómo encontrar, la tabla de, vapor calentado, tabla, A6, de, vapor, calentado, así, de simple vista, en este volumen específico, voy acá, y encuentro lo que es, energía interna, lo que hice fue interceptar, busqué la presión, acá, con este volumen específico, fui bajando, hasta encontrar lo que era, el volumen específico, que me pedían, y después, fui a un costado, y encontré temperatura, y encontré parte, de lo que es el tema del, del, de la entalpía, ¿no? Así, hacia acá, coloquemoslo, hacia acá, y así, encontré lo que es, ese valor de agua, ya, ahí, y, ¿cuánto vale acá? ¿La T cuánto vale? Vale acá lo que es, 250 grados centígrados, en el, en el quinto, ¿cuánto vale? 2,733,9, 2,733,9, la unidad, kilojoules de cada kilogramos, así que acá, yo lo coloqué es, kilojoules de cada kilogramos, kilojoules de cada kilogramos, y bueno, de esa forma encontré, lo que es el estado termodinámico, ¿cómo encontré acá la masa? ¿Cómo encontré acá el tema del, volumen, volumen total, con la fórmula, ¿qué fórmula? Con la fórmula acá, esta fórmula, esta fórmula, copiémosla, y la reposamos acá, por si acaso, siempre que me encuentro, en vapor recalentado, no hay calidad, no saquen la calidad, no saquen la calidad, líquido, vapor, la masa total acá, de este vapor, es igual a la masa, del estado termodinámico, ¿no? Es decir, si en algún caso, ustedes tienen lo que es, el volumen total, y les pide encontrar la calidad, pero ustedes saben, que se encuentran, en vapor recalentado, simplemente no hay calidad, ¿por qué? Porque estamos en vapor, recalentado, nada más, entonces acá, el volumen, la masa va a ser 5 kilogramos, y el volumen específico, ¿cuánto es? 2,4062, así que acá, copio eso, simplificamos, las unidades, que son acá, kilogramos, con los kilogramos de abajo, y me quedan metros cúbicos, por lo tanto, acá, la calculadora, 5 multiplicado por, 2,4062, entonces, 12,031, así que acá, colocamos lo que es, 12,031, entonces, de esta forma, es como sacar la tabla, y con eso, hagamos lo que es, este video acá,